Paula Zendejas presenta su FOMO en La Resistencia. Tras la visita del culturista John Pradel, La Resistencia cierra su semana con la actriz y cantante Paula Zendejas. La joven saltó a la fama por subir versiones de canciones a su canal de YouTube, entre las que destaca su cover de la famosa canción de Luis Fonsi y Daddy Yankee, Despacito. La artista madrileña cuenta con 1,8 millones de oyentes mensuales en Spotify y casi 350 000 seguidores en Instagram. Algunas de sus canciones, como Xtio Sal de mi Cabeza, se han convertido en auténticos éxitos. La cantante visita el programa presentado por David Broncano para presentar su primer álbum de estudio. FOMO, título que busca representar la sensación de angustia ante la toma de decisiones que ha estado presente en el viaje creativo del propio disco.